Luis Miguel volvió a ubicarse en la lista de artistas más buscados en internet, ya sea por las revelaciones que se realizan en la serie o también por detalles en su pasado artístico, que nadie se había dado cuenta hasta ahora. Este es el caso de una canción que se volvió popular de entre todas en el repertorio del Sol de México, debido a que en YouTube se percataron de una controversial acción que realiza el cantante con la protagonista de su videoclip. Puedes ver Miral, el día que Anthony Bourdain troleó al pisco saur chileno, video, el cuestionado video es del tema Decídete de Luis Miguel. Esta canción también se ubicó en el ojo de la tormenta por tener una versión censurada que hablaba sobre el pedido de un joven a su novia de tener su primera relación sexual con él, en su momento este detalle provocó gran alboroto entre su fanaticada, quienes consideraban que hablar sobre sexo en una de sus canciones era algo imperdonable, pero nuevamente el videoclip de esta canción se coloca en el ojo de la tormenta entre los cibernautas de YouTube. La cuestionable escena aparece en el segundo 059, en ella vemos como el Sol de México realiza una maniobra en la que coge del cabello de su protagonista y, tírate él para que no lo ignore, y como era de esperarse diversos usuarios han considerado que esta acción refleja el poco respeto hacia la actriz. Incluso algunos ciberusuarios condenan su hecho como un acto de maltrato hacia la mujer, ya que nos encontramos en una época que la sociedad lucha por la igualdad de género y el rechazo a la violencia. Aquí te dejamos el video completo de Decídete de Luis Miguel en YouTube. ¿Qué opinas al respecto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!